¡Gol! ¡Golazo de Jordi Amat! No sé si había marcado él en propia portería, en cualquier caso lo ha arreglado. En la siguiente jugada tenemos el gol de la jornada y uno de los goles de la temporada en Vallecas. Desde su casa, casi desde el centro del campo, Jordi Amat marca un golazo extraordinario. 50 metros de distancia, desde el lugar donde golpea el balón Jordi Amat y la portería.